Fin de semana, salir sin un mango. Dale, vamos. ¿Tenés todo preparado? Sí, tengo todo preparado. No tenemos un mango, con el doctor. No, no, me llevo un machetito, porque tengo algunas películas que recordar. Salir sin un mango, fin de semana, a ver. Vamos, vamos a salir sin un mango. Encontré algunas actividades interesantes, sobre todo para el día de hoy y también para el domingo, y de hoy que se extienden a lo largo de todo el mes. Hay una muestra que se llama Equilibrio Inestable. ¿Viste esos cachivaches que vos tenés en tu casa? ¿Te llamaste? No, no, cachivaches, hablo de materiales, no de personas. No, no, acá vos no sos un cachivache. Bueno, esta familia tiene muchos cachivaches y se ha reunido para presentarlo. Se llama la muestra Equilibrio Inestable y está presente en Galería El Gran Vidrio, Humberto Primo 497. Vamos ahora al Cine Club Municipal, porque el 22 de mayo, el domingo, cumpliría 75 años Daniel Salsano. Ah, fantástico. Entonces, en este marco, el Cine Club Municipal va a estar exponiendo una serie de muestras realizada por Jorge Cuello, que presenta 15 obras en tiza sobre pizarrón. Cada una de estas obras corresponde a una película que hubiera elegido Daniel Salsano para pasarla por el Cine Club. Algunas de ellas son, por ejemplo, King Kong, Frankenstein, Casa Blanca, Ladrones de Bicicletas, un tranvía llamado Deseo. Bueno, algunas de estas muestras van a estar expuestas allí en el Cine Club Municipal a las 7 de la tarde hoy y se va a extender esto hasta aproximadamente mediados de junio. Así que hay tiempo de ir a ver. Vamos ahora al Buen Pastor, porque hay un ciclo que se llama Cine Estelar. Allí se va a estar proyectando la película Lengua Materna. Es cine cordobés, así que hay que aprovechar para ir y ver esta película con entrada libre y gratuita. Y pasamos ahora para una actividad que tiene que ver con acuarelas en el Chateau. Es una muestra con más de 17 artistas plásticos de Córdoba que se basan justamente en esta técnica para exponer todas sus obras. Esto estará en el Centro de Arte Contemporáneo en Chateau Carreras desde hoy y también hasta mediados de junio. Gratis, sin un mango. Gratis, sin un mango. No tenés que poner un mango. Y también lo interesante de esto es que hay una actividad para los más chicos el día domingo con el payaso Luqui y Tommy. La ternura del payaso Luqui y Tommy, el perro estrella, que es un perro de la calle a quien tiene que educar. Es con entrada libre y gratuita. Esto es en la Leonor Pasaje Scuti 852 desde la hora 18. Bueno, Bárbara, ahí tienen salir sin un mango. Tienen alternativas para ahorrar y no gastar ni un pesito. Lo de Jorge Cuello me encanta. Sí, divina. Aparte, dice, la verdad que para mí esta invitación, más que homenajear a Daniel Salzano, es divertirme y hacerle un agradecimiento porque me formé al lado de él. Así que excelente. Excelente. Excelente.